La reparación que hay de cañerías, ¿no? Lisandra, te vemos, te escuchamos. Adelante. Exactamente. Enlace de cañerías de agua, chicas. Y aquí estamos nosotros, ubicados en Calle General Espejo y Pedro Balcar. En esta esquina, puntualmente, se está trabajando en esta mañana. Y también tenemos que sumar otros puntos de la ciudad de Paraná. Esto es información de último momento, pero ya estamos con Daniel Movio para justamente hablar de estos trabajos en esta zona. Bueno, ¿qué es lo que se está realizando y con qué finalidad? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día para usted y para toda la teleaudiencia. Lo que estamos realizando aquí en Calle Espejo y Pedro Balcar es el enlace de cañerías maestras que la empresa contratista que está haciendo el barrio de 500 viviendas, ubicada en Calle Montiel y Juan Baez, realizó los trabajos de construcción de la cañería que va a llevar agua a ese lugar. Nosotros lo tenemos, ellos hacen la extensión de cañería y el trabajo específico de enlace lo hacemos con personal idóneo en la materia, o sea, acá de obra sanitaria. Es para la alimentación a las 500 viviendas, como le reiteré. O sea, para hacer dicho trabajo tuvimos que interrumpir el servicio a partir de las 8 de la mañana para vaciar el caño que corre por Casi Espejo para enganchar el caño que alimenta dicho barrio, ¿no es cierto? Claro. ¿Hasta qué hora más o menos? Está previsto hasta las 16 horas. Yo creo que puede ser un poquito antes, pero siempre no queremos adelantarnos porque siempre surge algo o se para la bomba, se rompe una junta, un bulón se corta, en fin. Pusimos estimadamente a las 16 horas. Yo creo que va a ser antes, pero por prevención pusimos que nos vamos a estirar un poquito más. Bueno, ¿esto deja a varios barrios de la zona sin agua o con baja presión? Bueno, no, no, deja barrios sin agua, todo lo que es la parte suroeste, desde Casi Alvarado hacia el sur y toda la parte hacia el este, o sea, afectaríamos hasta el kilómetro 5 y medio, barrios para acá, todo lo que es la zona de las piedras y todo lo que es alrededor, ¿no es cierto? También parte de esta cañería de bombeo hay un refuerzo para el barrio Mercantil, por una cañería que tenemos por calle Montiel que atraviesa el ejército y alimenta la parte alta Mercantil también. Ahí posiblemente haya baja presión, pero todo a consecuencia de esto, ¿no es cierto? Perfecto, y aquí la explicación. Bueno, y me decía usted, Daniel, que ahora, como último momento, también se encontraron con una rotura en este caso. Sí, también aprovechamos la oportunidad para advertir a la ciudadanía en Casi División de los Andes, pasando Higgin, ahí cerca de Pasa la Vía, que lleva el tren a la localidad de Coroña Avellaneda, va un caño de 250 milímetros que abastece todo lo que es la parte de Santa Lucía, 240 viviendas. Bueno, el caño lo encontramos con una rotura justo donde hay un conducto pluvial. Bueno, apareció una pérdida y lo que estamos haciendo hoy, como se agravó la pérdida, es encauzar esa cañería dentro de un conducto porque queda la intemperie. Entonces le vamos a encamizar el caño para que no quede la intemperie y así evitar la pérdida que se produjo por todos los movimientos cuando llueve y por movimientos naturales del suelo, ¿no es cierto? Lo último, ¿eso también deja a los barrios sin agua? Exactamente, ya hay personal trabajando ahí, o sea, esos barrios que mencioné, Santa Lucía, 240, eso sí será aproximadamente hasta las 14 horas, más o menos, con el corte de suministro. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Muy bien, bueno, importantes trabajos entonces y sobre todo los barrios de la ciudad de Paraná que van a no contar por estas horas con el suministro de agua. Algunos que no van a contar directamente y otros que van a tener baja presión o poca presión por estas horas de la mañana, como decíamos, barrios de Santa Lucía y 240 viviendas hasta las 14 horas por esta rotura que acaba de suceder y aquí donde nosotros nos encontramos en Pedro Balcari, General Espejo, un poquito más tarde, hasta las 16 horas aproximadamente. Siempre lo decimos, chicas, se empieza a normalizar el servicio, puede ser que demore un poquito más o un poquito menos. Bien, perfecto, muchas gracias, muy interesante. Este servicio del agua, la gente siempre pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el agua potable? Gracias, Lissandra, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, chicos, vamos a los mensajes. Los invitamos a Andrés y a Evangelina a hacer la ronda de mates y mensajes. Claro que sí. La primera de la mañanita vamos a arrancar con un video. Sí, que querían compartir. A ver, qué hermoso momento. ¿De qué se trata ese video especial? A ver, ¿video especial? Play.